Y nunca gané, no gané, no gané, no gané, no gané, no gané. Ya, copiado, copiado. Descansa en griles, ala cámbio. Ah, ala, eh, guay, pero cabrón no se caiga, descansa en griles, pues entonces caemos alí y le cuentan a cungá, porque son vayas, guay, los caemos a los parios, que hablen a los machanes, entonces, estas nubes, que guay, no cae ahí con griles, más tú no sabes chingar y te gané. Ya, copiado, copiado. Nah, te la madre, entonces, chita, ya.